Bien, hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde voy a resolver un conjunto de problemas que tienen que ver con las leyes de Newton. Fundamentalmente son problemas tomados en exámenes anteriores para el nivelatorio de SPOL relacionados con el capítulo o la unidad número 5 que es leyes de Newton. Vamos a ir revisando un poco sobre las diferentes leyes, cómo se las aplican hay preguntas conceptuales y hay preguntas de desarrollo. El primer ejercicio dice un bloque de masa 3 kilogramos, tenemos aquí la masa de 3 kilogramos del objeto, se mueve bajo la acción de una fuerza F producto de esta fuerza F hay un cambio en el estado de movimiento del objeto. Recuerden que el objeto puede tener cambios de estado de movimiento. Si tiene una rapidez inicial de 10 metros por segundo y luego de recorrer 20 metros sobre una superficie lisa alcanza una rapidez de 15, nos preguntan la magnitud de la fuerza F. Este es un típico problema donde tengo no únicamente dinámica sino que también tengo cinemática. Vamos a ir anotando los datos. Los datos de problema establecen que la masa del objeto vendría a ser 3 kilogramos la masa del objeto 3 kilogramos se mueve bajo la acción de una fuerza F si tiene una rapidez inicial de 10 metros sobre segundos, es decir eso lo puedo registrar como VO igual a 10 metros sobre segundos y luego de recorrer 20 metros asumiendo que se está desplazando únicamente en el eje X sería 20 metros sobre una superficie lisa, es decir no hay fricción, alcanza una rapidez de 15 metros sobre segundos nos piden determinar la magnitud de la fuerza F obviamente estaríamos asumiendo que la partícula o el bloque o el objeto se movería únicamente en una dirección a partir de eso nosotros con estos tres datos de aquí podríamos determinar por cinemática la aceleración. ¿Por qué? Porque si tengo velocidad inicial 10, velocidad final 15 tengo un movimiento variado en este caso como la trayectoria es en línea recta sería un movimiento rectilio uniformemente variado. Podríamos utilizar esta ecuación de aquí que ya todos conocemos tenemos todos los datos, tenemos que BF es 15 tenemos que VO es 10 tenemos una aceleración que no conozco y el delta X si lo tenemos como dato que es 20 despejando la aceleración quedaría aquí 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado igual a 2 por 20, 40 A y por lo tanto el 40 lo puedo pasar a dividir al otro lado que haría 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado sobre 40 es igual a la aceleración por lo tanto si yo quiero determinar la aceleración la aceleración de ese objeto no sería nada más que 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado usando la calculadora dividido para 40 eso nos da 3.125 metros sobre segundos al cuadrado porque esas son las unidades con que se mide la aceleración entonces hemos aplicado cinemática para determinar la aceleración y me piden cuál es la magnitud de la fuerza F aquí está la pregunta la magnitud de la fuerza F tranquilamente la puedo aplicar o calcular con la segunda ley de Newton de que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración es decir esa fuerza neta que estaría actuando que es únicamente esa fuerza F en la dirección del movimiento sería la masa que es 3 por 3.125 que es la aceleración que ya la hemos calculado el valor de la fuerza F sería 9.375 newtons 9.375 newtons o lo que es lo mismo esa fuerza es aproximadamente 9.38 newtons entonces este es un problema donde además de evaluar la parte cinemática como lo vemos en el lado izquierdo de esta presentación también evaluamos la segunda ley de Newton utilizando sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración eso sería el ejercicio 1 ejercicio donde se evalúa cinemática y dinámica ejercicio tomado de un examen hace algunos años veamos este ejercicio 2 este ejercicio 2 es un ejercicio conceptual es una pregunta conceptual y vamos a ver qué ley nos están tratando de evaluar aquí se dice usted es la primera persona en visitar Marte en discutir sus experiencias con un grupo de estudiantes por enlace de radio uno de ellos le pregunta cómo han cambiado su peso y su masa se toma un momento para realizar mediciones y contestar correctamente qué entonces habría que elegir A, B, C o D entonces hay que leer cada una de sus alternativas y lo cierto es que antes de contestar repasemos un poco rápido qué es el peso y qué es la masa entonces la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto entonces este objeto tiene una cantidad de materia y esa cantidad de materia es masa es una propiedad que tienen los cuerpos, la masa entonces la masa en la Tierra por ejemplo supongamos que es 20 kilos cuando vaya a Marte va a seguir siendo 20 kilos cuando vaya a la Luna va a seguir siendo 20 kilos cuando vaya a cualquier planeta va a seguir siendo 20 kilos porque la masa no cambia en función de la ubicación la masa va a seguir siendo la misma en la Tierra como en cualquier otro cuerpo celeste Marte, Luna, Júpiter la masa que tiene uno no va a cambiar a menos que obviamente se degrade pero en este caso no nos están diciendo nada la masa tiene que conservarse respecto al peso entonces ya hemos hablado de la masa respecto al peso el peso sí mucho ojo con el peso el peso es la fuerza de atracción gravitacional se representa con la letra W de weight porque viene al inglés es masa por gravedad entonces el peso sí depende de la gravedad y la gravedad sí depende si estás en la Tierra si estás en la Luna estás en Marte estás en Júpiter esto sí va a cambiar o sea la masa no cambia y el peso sí cambia y cambia porque efectivamente el peso depende de este factor que está aquí que es la intensidad de campo gravitatorio recordemos que el valor incluso en el planeta Tierra la intensidad de campo gravitatorio es diferente entre lo que midas en la línea ecuatorial con lo que midas en los polos que recuerden que la Tierra es achatada en los polos entonces la intensidad de campo gravitatorio es menor es en la Tierra en el Ecuador y en los polos recuerden si quieren hablar desde el punto de vista de astrofísica la intensidad de campo gravitatorio es Gm sobre R cuadrado es decir si el radio de la Tierra cambia G también cambia o sea G va a cambiar no solamente dentro del planeta sino también en otros planetas porque obviamente la intensidad de campo gravitatorio cambia entonces dice literal A su peso sigue siendo esencialmente sin cambios pero su masa es menor que la Tierra esto es falso su masa sigue siendo esencialmente sin cambios pero su peso es menor en la Tierra este podría ser posible porque dice su masa no cambia y su peso es menor que en la Tierra podría ser C el peso y la masa han cambiado de manera significativa esto es falso porque la masa no cambia ni su peso ni su masa han cambiado esto es falso porque definitivamente el peso tiene que cambiar dice al estar afuera en la Tierra carece de peso carece de peso generado por la Tierra pero si está en Marte si va a haber un peso generado por Marte una fuerza de atracción gravitacional generada por Marte toda masa va a generar una fuerza de atracción gravitacional entonces esto sería falso lo verdadero aquí sería su masa sigue siendo esencialmente sin cambios pero su peso es menor que en la Tierra es decir que lo que estaríamos concluyendo es decir que la B es verdadera que la intensidad de campo gravitatorio en Marte es menor entonces si usted hace una búsqueda rápida en cualquier buscador que quiera va a encontrar que la gravedad en Marte es menor que la gravedad en la Tierra con esto estaríamos cerrando una pregunta conceptual respecto a este tema así mismo vamos a continuar con el ejercicio número 3 el ejercicio número 3 establece lo siguiente otra pregunta conceptual el ejercicio número 3 es nueva pregunta conceptual problema dice un objeto sobre la Tierra la superficie de la Luna experimenta la misma fuerza gravitacional que un objeto sobre la superficie de la Tierra cuál de las siguientes opciones sería una conclusión razonable ok dice un objeto sobre la superficie de la Tierra de la Luna experimenta la misma fuerza gravitacional es decir un objeto que en la Tierra pesa 3 newtons se lo llevan a la Luna y ese objeto también pesa 3 newtons esto es poco probable que ocurra recordemos que si es el mismo objeto tengo la misma masa la masa M va a ser la misma que tenga tanto en la Tierra como en la Luna y el campo gravitatorio es menor en la Luna lo pueden buscar también en Internet van a encontrarse que el campo gravitatorio de la Luna es mucho menor un quinto o un sexto aproximadamente entonces no es probable que experimente la misma fuerza gravitacional ¿qué podríamos concluir? ¿ambos objetos tienen masas idénticas? esto sería falso no pueden tener ambas masas idénticas el objeto en la Tierra tiene mayor masa o sea lo más probable es que no pueden caer con la misma aceleración porque como les digo la gravedad en la Tierra es una cosa y la gravedad en la Luna es otra cosa en la Tierra es 9.81 en la Luna es 1.67 aproximadamente 1.61 el objeto en la Luna tiene mayor masa el objeto en la Tierra tiene mayor masa pero dice un objeto sobre la superficie de la Luna experimenta la misma fuerza gravitacional que un objeto AM parece que son objetos diferentes son objetos diferentes ahí si podríamos considerar que es la B o la C vamos a analizar si es la B o la C esto si es la B o la C entonces esto sería falso y solamente me queda B o C entonces veamos ok ya partimos debemos partir de la condición obviamente a partir de la condición de que un objeto sobre la superficie de la Luna experimenta la misma fuerza gravitacional que un objeto sobre la superficie de la Tierra vamos a ver si experimentan la misma fuerza de atracción ya estaríamos analizando prácticamente de que no tienen igual masa entonces vamos trabajando con estos 3 newtons que he puesto y he considerado que tienen la misma fuerza de atracción el peso en la Tierra es 3 newtons el peso en la Luna es 3 newtons el peso en la Tierra es igual a la masa de la Tierra por la gravedad de la Tierra el peso en la Luna sería la masa del objeto que está en la Luna por la gravedad en la Luna hemos dicho que son iguales los pesos por lo tanto masa de la Tierra por la gravedad de la Tierra es igual a masa de la Luna por la gravedad en la luna entonces si sabemos que efectivamente la gravedad en la luna es menor si la gravedad en la luna es menor para que esto sea igual a lo que está en el lado derecho la masa del objeto de la luna obligatoriamente tiene que ser mayor no hay otra opción de tal manera que el producto se mantenga igual a lo del lado izquierdo esto es 3 newtons si a la gravedad de la luna es menor la masa del objeto en la luna debería ser mayor serían dos objetos diferentes el objeto en la luna tiene mayor masa sería literal B mucho ojo con eso entonces al leer el problema inicialmente estaba asumiendo que era el mismo objeto pero no han sido dos objetos diferentes y por lo tanto para que tengan la misma fuerza de atracción gravitacional tanto en la tierra como en la luna deben tener masas diferentes en este caso deberíamos concluir que como la gravedad en la luna es menor la masa en la luna debe ser mayor ejercicio número 3 ejercicio conceptual ejercicio número 4 este es un tema bastante interesante porque nos da una gráfica fuerza versus tiempo y así es como parten las leyes de Newton Newton plantea las leyes con fuerza incluso tal como las vemos ahí dice sobre un objeto de 5 kilogramos vamos a ir anotando nuevamente los datos la masa es 5 kilogramos se aplica una fuerza de F tal como se muestra en la figura tal como se muestra ahí si el bloque se mueve en línea recta y parte del reposo ojo mueve línea recta parte del reposo velocidad inicial 0 mueve línea recta vamos a anotar aquí línea recta es un movimiento rectilínea la velocidad que tiene el objeto en t igual 2 segundos nos piden la velocidad final en t igual 2 segundos ok si gustan pueden darle pausa al video para luego ustedes que lo traten de resolver y luego comparar lo que han hecho pues no entonces en t igual 2 segundos la fuerza está actuando más o menos por aquí la fuerza es constante de 0 a 5 segundos la fuerza es de 10 newtons entonces podríamos decir que de acuerdo a la ley de newton F es igual a masa por aceleración ya sabemos que la fuerza en t igual 2 segundos es 10 es una constante F es igual a masa por aceleración la aceleración vendría a ser B de F menos B o sobre el intervalo de tiempo de acuerdo a newton esta aceleración este delta t puede pasar a multiplicar F por delta t es igual a M por BF destruyo paréntesis M por B o como me dicen que parte del reposo la velocidad inicial es 0 0 por cualquier cosa es 0 y de aquí yo podría despejar la velocidad final ¿en qué tiempo? en esos 2 segundos sería F por delta t sobre la masa la fuerza es 10 ya la hemos visto aquí del gráfico la delta t es 2 porque va de 0 hasta 2 el análisis y la masa es 5 entonces 2 por 2 esto me va a 4 metros sobre segundos la respuesta sería literal C otra otra forma de enfrentar este tipo de problemas es considerando que en una gráfica F versus T el área que ustedes calculen bajo esta gráfica siempre va a ser igual a M por delta B siempre el área les va a dar F mucho ojo con esta parte el área en una gráfica F versus T les da la masa por el cambio de velocidad en física eso se conoce como cambio de momento cuando ustedes en física mecánica van a recordar nuevamente esto aquí un ejercicio interesante sobre gráfica de fuerza versus tiempo y esto es lo bueno porque el ejercicio siguiente también es una gráfica de fuerza versus tiempo dice el problema una fuerza horizontal actúa sobre un disco de 0.25 kilogramos veamos nuevamente datos siempre les voy a recomendar que pongan los datos la masa es igual a 0.25 kilogramos a medida que este se mueve sobre el hielo la figura muestra una gráfica F versus X en función de T en cuanto varía la velocidad del disco durante el intervalo de 5 segundos en cuanto varía la velocidad del disco así me están pidiendo cuánto es delta B en cuanto varía la velocidad del disco en ese intervalo de 5 segundos entonces aquí tranquilamente podemos aplicar lo que les expliqué en el problema anterior les había dicho que una gráfica F versus T el área es equivalente a M por delta B entonces esta área de aquí en este caso es el área de un triángulo el área de un triángulo no es nada más que la base la base en este caso es de 6 a 1 esto es 5 la altura es esto de aquí llega a 4 entonces el área es el área de un triángulo el área de un triángulo sería base por altura sobre 2 el área es igual a la masa por delta B la masa es 0.25 y delta B es lo que me están preguntando durante el intervalo de 5 segundos muchos con esta parte dice durante el intervalo de 5 segundos entonces el área no sería toda esta base sino que sería cuando el intervalo de 5 segundos ocurre desde 1 hasta 6 es así un intervalo de 5 segundos estamos bien pensaba que inicialmente deberíamos calcular desde 0 hasta 5 pero no desde 1 hasta 6 ya es el intervalo de 5 segundos estamos bien la base utilizamos aquí que esto es la base esto es la altura y quedaría 5 por 4 sobre 2 igual a 0.25 por delta B con eso podríamos despejar delta B 5 por 4 es 20 20 dividido para 2 es 10 10 es igual a 0.25 delta B delta B va a ser igual a 10 dividido para 0.25 y quedaría que el cambio de velocidad para esa partícula es 10 dividido para 0.25 lo que nos da 40 40 metros sobre segundos la respuesta para el ejercicio número 5 un problema interesante sobre fuerza variable en función del tiempo sería el literal A 40 metros sobre segundos partir de ahora entonces vamos a resolver el ejercicio número 6 el ejercicio número 6 es un problema más bien conceptual el problema dice lo siguiente una fuerza resultante F actúa sobre el bloque que se muestra en la figura si tenemos una fuerza resultante F y el bloque que está siendo sometido a esa fuerza F de las siguientes afirmaciones cuáles vendrían a ser verdaderas dicen son verdaderas entonces hay que determinar cuáles son verdaderas pregunta número 1 literal 1 dice el bloque se mueve necesariamente hacia la derecha bueno esto es falso porque no sabemos para dónde se mueve tal como está este gráfico y esta información no tenemos suficiente información para seguir hacia dónde se mueve sabemos hacia dónde está la fuerza neta y por lo tanto podemos saber hacia dónde está la aceleración pero no sabemos para dónde se mueve por lo tanto dice 1 el bloque se mueve necesariamente hacia la derecha falso para saber hacia dónde se mueve necesito saber el vector velocidad y el vector velocidad no aparece en una parte de este gráfico 2 la aceleración del bloque es necesariamente hacia la derecha esto sí es verdadero no necesariamente obligatoriamente tiene que ser hacia la derecha esto es verdadero porque si tienes una fuerza neta hacia la derecha tienes una aceleración hacia la derecha de acuerdo a Newton la segunda ley dice que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración es decir tanto la fuerza neta como la aceleración tienen igual dirección es decir la fuerza neta está hacia la derecha la aceleración también tiene que estar hacia la derecha 3 el cuerpo necesariamente aumenta su rapidez uniformemente sí para que aumente su rapidez uniformemente tiene que ser una aceleración constante como tengo fuerza constante de acuerdo al gráfico masa constante la aceleración va a ser constante entonces si el cuerpo necesariamente aumenta su rapidez uniformemente sí obviamente estamos diciendo que la masa es constante y la fuerza constante no me dan información sobre la fuerza F y bueno de acuerdo a las opciones que tengo no me quedaría decir nada más que solo 2 es verdadero ¿por qué? porque a ver deberíamos considerar que la fuerza es variable lo único y si la fuerza es variable entonces esto sería falso que me dice una fuerza resultante F pero no me dicen si es constante o variable entonces como no sé si es constante o variable puede que no sea un MRV sino que sea cualquier otro movimiento es decir tocará afirmar que es verdadero únicamente la 2 el ejercicio número 7 dice la figura muestra las fuerzas aplicadas a tres bloques sobre una superficie horizontal lisa ¿cuál de los bloques se está moviéndose a la izquierda? bueno nuevamente esta pregunta es súper interesante porque siempre trae a confusiones y resulta que tal como está ahí con los datos que tengo no puedo saber hacia dónde se mueve el bloque lo que puedo saber es hacia dónde está la fuerza neta entonces por ejemplo yo puedo saber que en el bloque A la fuerza neta es tienes 21 hacia la derecha 18 hacia la izquierda la fuerza neta aquí es 3 newtons hacia acá 3 newtons hacia la derecha en el caso B tienes 16 hacia la izquierda 13 hacia la derecha tienes una fuerza neta de 3 newtons hacia la izquierda en el caso 3 tienes 40 newtons hacia la izquierda 27 newtons hacia la derecha tienes una fuerza neta de 13 newtons hacia la izquierda entonces tengo que en el caso A la fuerza neta es hacia la derecha yo puedo concluir que la aceleración es hacia la derecha en el caso B si la fuerza neta es hacia la izquierda yo puedo concluir que la aceleración es hacia la izquierda y en el caso C si la fuerza neta es hacia la izquierda yo puedo concluir que la aceleración es hacia la izquierda ¿para dónde se mueve? no tenemos la más mínima idea para dónde se mueve no se puede determinar hacia donde se mueve considerando únicamente la fuerza neta y la aceleración aquí la respuesta es es imposible dar una respuesta con la información dada y bien, espero que este video les sirva para aclarar algunas dudas respecto a las leyes de Newton espero que les ayude a hacer el análisis correspondiente y seguir resumiendo más problemas recuerden que siempre pueden poner pausa en el video para luego revisar y tratar de resolverlo lo importante es que ustedes traten de practicar eso sería todo gracias, compartan el video para que el resto también pueda seguir aprendiendo un poco